Hola hermosa familia, estoy inmensamente feliz. ¿Saben por qué? Porque nos invitaron a este hermoso lugar donde los sueños se hacen realidad. Sueño mágico en Guadalajara, Jalisco, México. No podía ser de otro modo, Rosina tiene que estar porque hacemos magia y teníamos que venir a este hermoso sueño mágico. En un ratito les vamos a enseñar lo que vamos a hacer, pero tienes que estar tú. Acuérdate, la alegría forma parte de tu vida. Yo sé que algunas veces no te va muy bien, a veces es difícil la vida, pero ¿sabes qué? Piensa positivamente. La vida te regresa. Acuérdate, si tú cosechas, porque has sembrado, has sembrado cosas bellas, principalmente porque tienes una hermosa familia. Así es que nos vamos con este sueño mágico, que es el festival más grande navideño de toda la República Mexicana. Así es que tú también vas a entrar en este sueño mágico. Y nos vamos a los materiales. Muy bien, los materiales que vamos a necesitar para esta bufanda para pequeños. ¿Sabes por qué lo puse así? Porque los vamos a involucrar en estas hermosas vacaciones que van a tener. Y en estas vacaciones vente a Sueño Mágico, aquí en Guadalajara, Jalisco. Un lugar de recuerdos, de sueños, de crear algo diferente que en cualquier lugar. Porque acuérdate que te dije, el sueño mágico es diario. Así es que apresúrate a venir aquí. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a usar ese material que es tan noble, que se llama fieltro. ¿De qué color tiene que ser? Pues rojo. Porque vamos a hacer una bufanda en la que los pequeñitos los puedes involucrar. Para que no te den tanta lata como normalmente las mamás dicen. Es que ya vas a salir de vacaciones. No. Las vacaciones tienen que ser creativas. Pero siempre vigiladas por ti. Vamos a necesitar uno veinte de fieltro. Y de ancho son dieciocho centímetros. Son tiras largas. ¿Qué más vamos a ocupar? Pues un Santa Claus. Porque le vamos a hacer una bufanda a tu niño. Y él va a involucrarse en esa. Que le va a quedar precioso. Vamos a necesitar fieltro color carne. Porque vamos a hacer una carita de Santa Claus. Ahí va a salir todos los moldes que ya la casa de Rosina ya tiene prehechos. Porque va a ser un Santa Claus simpatiquísimo. Necesitamos barba, bigotes, la carita que va en color carne y su infallable gorro. Y además un pompón. Acuérdate, en el panel, en el muro de la casa de Rosina en YouTube, ya di el tutorial de los pompones. Acuérdate que los hicimos con unas patas de una silla. Y quedan así de bellos. Así es que necesitamos un pompón hecho con estambre blanco. Algunas otras adornitos. Alguien que me dijo que vamos a usar una grera desastre. Ya no le tengas miedo a la grera. Ya te dije, si queda marcadito, con un cepillito o con un pedacito de tela. La borras y queda perfectamente. Vamos a usar un silicón líquido porque vamos a trabajar con niños. Entonces no vamos a usar silicón caliente. Tus tijeras y manos a la obra. Aquí ya tenemos doblado nuestro fieltro rojo. A la mitad. Ahorita vas a saber por qué. Y con nuestra grera le vamos a hacer una sondita. Tú recárgate. No te pasa nada. No le pasa nada a la tela y te va a quedar muy lindo. De un lado y del otro. Porque ni modo que pongamos una bufanda que sea totalmente derecha. Aquí está. Y ahorita sí, entre en acción tus tijeras. Vamos a cortar estas onditas para que quede muy bonita. Ahora no vamos a usar máquina. Acuérdate. Son manualidades navideñas hechas aquí en Sueño Mágico. Si se te ha olvidado, estamos en Guadalajara, Jalisco, México. Pero tú puedes venir de cualquier lado del mundo. Nada más le hablas a Rosina y va por ti. Aquí está. Una última ondita. Estos los guardas, acuérdate, porque los vamos a utilizar para hacer flores. ¿Ya viste qué hermosa va a quedar la bufanda? Ya lo único que nos queda, los chiquitines ayudados por la mamá, la tía o la hermana mayor. Vamos a empezar a poner el silicón frío. Y lo ponemos en la parte de arriba. Vamos a dejar que baje un poquito. Aquí está nuestro señor productor, como que está... Él quiere que sean las cosas rápidas, pero ustedes ni se mortifiquen. Le vamos a poner unas gotitas. Listo. Aquí está. Le vamos a poner su gorro, porque el Santa siempre lleva gorro. Y le vamos a poner en la parte de abajo su barba. Como es una bufanda que la va a usar el niño, pues no es tan exacta. Y son tan fáciles los moldes del Santa, que tú rápido los vas a hacer. Ya le pusimos la barba. Ahora le vamos a poner su pelo, porque él no era pelón. Él tenía su pelito aquí. Dejando el espacio un poquito para sus ojos. Que los vamos a marcar con un plumón. Ahorita lo vamos a poner como que estaba dormido. Así es que le hacemos el arco de sus ojos. Acuérdate, los ojos no tienen que ir muy separados. Porque si no, pues se ven raros. Y aquí le vamos a sacar unas pestañitas. Te pones tú las pestañas que quieras. Tapamos nuestro plumón. Y le vamos a poner esta hermosa gorla que ya aprendiste a hacer. Acuérdate, hicimos transformación de suéteres. Aprendiste cómo se hace esta tan llamada gorla. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el Santa? Ahora lo vamos a poner en la parte donde termina nuestra bufanda. Por eso te decía que hay que usar silicón frío. Porque esto los chiquitos lo pueden aquí y la pegamos. La van a lucir muchísimo. Aquí yo ya traía otro ya terminado para que en los lados de la bufanda pueda quedar su hermoso Santa Claus. Y muy acorde con un árbol hermoso que tengo a mi espalda. En sueño mágico. Acuérdate, es la mejor. Es la única. ¿Cómo le podríamos llamar? Festival navideño único en la República. Es que Rosina es de ahí. Aquí le vamos a poner un poquito más de silicón porque le faltaba un poquito. Aquí en la gorrita le vamos a poner. Y ahorita Rosina se la va a poner. Ya viste que hermosa bufanda para tus niños, para tu niña, para que tú la puedas regalar. Es muy fácil. Únicamente falta que te pongas manos a la obra. Acuérdate, necesito que te suscribas para que todo esto te llegue. Nos vemos en la próxima.